Moni Vidente habló nuevamente sobre su salida de Sabadazo, producción en la que había tenido un espacio muy popular y por el que la audiencia ya la reconocía y esperaba sus predicciones y dijo que además de ella, Omar Chaparros era el siguiente en dejar el programa de acuerdo a lo que ha podido percibir con sus especiales facultades. Moni ve un cambio en la carrera de Omar y comentó que desde hace algún tiempo ya le había advertido que luego de que ella saliera del programa, él se iría. ¿Qué tal? ¿Qué opinan de esto? Comenten, denle like y compartan el video. ¿Quieres recibir la mejor información del mundo de los espectáculos diariamente? Suscríbete al canal, aquí debajo de la flecha, ahí te puedes suscribir, es gratis y estarás informado de lo más importante de los espectáculos.